35 migrantes que se encontraban secuestrados en San Luis Potosí, México, fueron rescatados este jueves por las autoridades de ese país. El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que aparentemente entre ellos se encuentren los turistas desaparecidos desde el pasado 4 de abril. María Esther Ordóñez nos continúa informando. La Fiscalía General de San Luis Potosí, en México, reportó la localización de dos grupos de personas migrantes que estaban secuestradas. El operativo de rescate se llevó a cabo en horas de la tarde de este jueves. La Secretaría de Seguridad de Guanajuato detalló a través de redes sociales que fueron localizadas 35 personas migrantes con el apoyo de helicópteros del gobierno de Guanajuato en conjunto con el trabajo de búsqueda de San Luis Potosí. Las autoridades indican que entre los ciudadanos rescatados hay dos mexicanos y personas de diferentes países de Centroamérica que estaban en el interior de una vivienda en condiciones inhumanas. Este hallazgo se dio luego de que se denunciara que un grupo de turistas de Guanajuato desapareció cuando salieron de San Felipe rumbo a Saltillo, Coahuila. Sin embargo, las autoridades no han aclarado si se trata de las mismas personas que son buscadas desde el pasado martes. Al respecto, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, expresó que fueron dos grupos de personas las rescatadas, por lo que se presume que entre ellos están los turistas desaparecidos desde el pasado 4 de abril, cuando viajaban en dos camionetas del municipio de San Felipe, Torres Mochas. María Esther Ordóñez,